Nosotros trabajamos, tenemos una sede propia en la calle Alberti 190, esa media cuadra de Alsina, es una sede en la cual ahí tenemos consultorios ginecológicos, dermatológicos, tenemos un ecógrafo, y nuestro público, puede ser cualquiera, pero apuntamos a la gente de bajos recursos, porque no es gratuito, pero tiene muy bajos aranceles. Hay mucha gente que está sin cobertura social, o si tiene una cobertura social, a lo mejor tiene una cobertura social que le demanda mucho tiempo, porque está lejos del lugar de asistencia, o porque le implica pagar un boleto caro y muchas horas de espera. Nosotros tenemos unos bonos de contribución para los consultorios, y lo mismo para la parte del ecógrafo. Obviamente no es gratuito por una sencilla razón, nosotros tenemos que pagar a los médicos, aunque tienen una consideración con nosotros, pero tenemos que pagarles, tenemos todo el material que se usa, que es casi todo descartable, así que tenemos todos esos gastos que, bueno, por eso no es, es justamente gratuita. ¿Aquellos que se quieran acercar, cómo pueden hacerlo, en qué dirección, en qué teléfono? La teléfono nuestra es Alberti 190, Lomas de Zamora, y el teléfono es 4244-6104. Y la atención es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, de 9 a 16, hay siempre una persona que va a atender el teléfono y los va a orientar, según los días que atiendan los médicos, según lo que la gente necesite. ¿Aquellos que tengan dudas, que quieran hacer algún tipo de consulta, o quizás alguna colaboración, también se pueden acercar? Sí, también se pueden acercar. Nosotros tenemos socios, o sea, que aquella gente que se quiera hacer socio de nuestra institución, en este momento tenemos una cuota trimestral de 50 pesos, o 200 pesos al año, se llena una ficha con todos los datos, y tenemos un cobrador que va a domicilio. ¿Se puede hablar de porcentajes? ¿Estamos hablando de alguna estadística que haya en el distrito de Lomas de Zamora? ¿A qué te referís? ¿En relación al cáncer? Ya, yo no te la puedo dar, porque en realidad las estadísticas la tienen más que nada en el hospital, que nosotros trabajamos con el hospital Gandulfo también, en toda la parte de ginecología y mamas, y también en toda la parte que sea de cuidados paliativos para toda aquella gente que está haciéndose tratamientos para el cáncer. ¿Se ha avanzado muchísimo en el último tiempo? Se ha avanzado muchísimo y obviamente se ha bajado muchísimo también, por suerte, la enfermedad y ha crecido la expectativa de vida. Hoy con un diagnóstico precoz podemos salvar muchas vidas. Lo importante es hacer hincapié en la gente, en que no tenga miedo de ir al médico, aún estando sana. Una revisación al año es fundamental. En la ginecológica y en los hombres también, porque el cáncer, si el señor me mira, el cáncer de próstata y el cáncer de colon es terrible. O sea que esto va para el hombre y va para la mujer. Nosotros no tenemos consultorios para hombres, pero ante cualquier consulta sabemos a quién derivarlos.